Muchas especulaciones causó Polo morir, luego de que a través de sus redes sociales el famoso vio a conocer que su relación con Landa García había terminado, aparentemente por una infidelidad de parte de García. De la manera más respetuosa les quiero pedir que ya no me pregunten, ni me manden cosas relacionadas con mi relación pasada, eso ya se terminó y pido respeto a mi duelo y mi proceso, de la misma forma en que pido respeto para su nueva relación. Gracias, escribió Polo Morir en un tuit el pasado 20 de junio. Posteriormente la revista TV Notas publicó que supuestamente Landa García le fue infiel a Polo con su mejor amigo Luis Carlos Muñoz. Una persona cercana a la ahora expareja argumentó a la revista, Polo fue quien tomó la decisión de terminar, si por Landa hubiera sido se irían juntos, pero eso solo era apariencia porque siempre engañó descaradamente a Polo y este lo perdonaba porque pensaba que iba a cambiar. De los seis años que duraron al menos cuatro lo engañó, parecía que llevaban una relación hermosa, pero Polo sufrió mucho porque pensó que Landa cambiaría y eso nunca pasó. El joven Luis Carlos Muñoz, quien fue atacado en redes sociales por ser el presunto causante de la ruptura entre Polo y Landa, ante esto Polo Morir salió a su defensa. Sé que dije que no volvería a hablar del tema, pero no me gustan las injusticias. Solo quiero aclarar que Luis es una gran persona, íntegra y un gran amigo y lo están culpando de algo que él no hizo mucho amor y paz para todos. Por su parte, Luis Carlos Muñoz agradeció las atinadas palabras de Polo y le agradeció salir a su defensa. Y aquí, un final feliz. Polo, gracias por aclarar lo que jamás pasó. La verdad siempre nos salvará.